simbólica a él y así mismo hacerle mención de que nosotros como institución igual como nuestros compañeros de Zalarpa, estamos en la mejor disposición de poder trabajar con ustedes en todos los ámbitos de crédito ya sea para la agricultura, la ganadería y sus recursos o sus necesidades más bien de sus unidades productivas que tienen, estamos a sus órdenes aquí en la ciudad de Pinotepa y quedo a su disposición para poder atender sus necesidades en los mejores términos posibles, muchas gracias como siguiente participación tenemos la participación del delegado de Zalarpa del Estado de Oaxaca, el ingeniero Lino Velázquez Morales Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas de la UNTA sin duda a mí me da mucha motivación venir a este tipo de eventos porque cuando la gente se organiza y se organiza bien para la producción estamos realmente construyendo a Oaxaca próspero estamos construyendo a México en una ruta de productividad en la que la UNTA y quiero hacerle un reconocimiento público a mi amigo José García Venegas ha entrado en un proceso de transformación de la organización social en México hoy vemos y a mí me gusta hemos ido a las instalaciones que tienen en Valle Central para procesar el café estamos viendo que están más preocupados como decía en su momento en poder producir cacahuate y más de 6 toneladas con el cacahuate están preocupados en poder implementar la producción de maíz hoy con alguna tecnología y sobre todo quiero felicitarlos porque esta generación de técnicos y ustedes lo están viendo los compañeros que están conduciendo este evento pues habla de sangre de ánimo de motivación nueva nueva que me viene después de ir con ustedes que fueron a la escuela a aprender vienen a ponerse a disposición de su organización y a trabajar estos jóvenes técnicos por supuesto que van a contar con el apoyo y con la solidaridad de la Secretaría de Cultura de la Sagarta y que vamos a impulsar y con nuestros ejemplos podamos ir transformando la realidad de cojera y aquí por saludar a través de juez a nuestro amigo el dirigente nacional nuestro amigo el profesor Álvaro López que efectivamente por cuestiones de agenda y de el compromiso que se tiene el 8 de agosto pues está viendo toda esta parte de la logística que no es fácil por ejemplo y por eso también quiero felicitar a Pedro a Pedro a Jánchez que hizo posible también este buen evento en el que vamos a hacer entrega simbólica de unos paquetes de de PIMAR de un tractor un tractor agrícola simbólicamente de unas fotos fotofensora que también unos proyectos de Papa y de Profete proyectos que tienen que ver con el momento ganadero y proyectos que estamos empujando conjuntamente con el gobierno del estado en el tema de concorrencia aquí nosotros estamos como testigos de que las cosas se están haciendo y se están haciendo muy bien quiero decirles que efectivamente hoy nos encontramos está no solamente la jefa de CADE el jefe del distrito y el subdelegado sino también personal del CADE del Mitotepa Nacional en el que hay un compromiso ineludible por atendernos de la menor manera posible con eficacia y con eficiencia y con una verdadera calidez humana que caracterice a la Zagarpa por atender a esta gente a quienes realmente nosotros nos debemos aquí nos dio la oportunidad la vida llegar a ser delegado de la Zagarpa pero no nos olvidamos de nuestros orígenes y queremos poner toda la voluntad y toda la experiencia que tenemos a favor de la gente que tiene que ver con la producción como pequeños productos por eso a mí me da claramente un sentido de motivación venir venir acá con ustedes a los compañeros colegas trabajando como organización y realmente haciendo posible lo que muchos soñamos de que nos personalicemos todos de que en Oaxaca estemos unidos de que no nos no nos dividan algunas cuestiones y que nos una más el querer tener a nuestra familia unida a nuestra familia arraigada queremos que realmente la agricultura y el sector primario de Oaxaca sea el motor del desarrollo económico de nuestro estado de que olvidemos las animadversiones y busquemos la reconciliación social de que no nos lleva a nada estar entre nosotros entre los propios hermanos hermanos oaxaca estar divididos y que todo tiene solución en la vida de que busquemos esa solución entre todos que efectivamente nosotros estamos viendo esta zona especialmente esta zona que a veces y nos lo decía tan solo nuestros propios compañeros tenemos que darle una nueva un nuevo rostro a esta zona y muchas de las veces los funcionarios gubernamentales no venimos porque somos más cerca de Guerrero dicen que estamos muy alejados de la capital del estado sin embargo la zagarpa a través de la ciudad y a través del jefe del instituto vamos a trabajar más para estar más cerca de usted es la instrucción que hemos recibido del señor presidente Enrique Peñaneto y quien nos ha mandatado nuestro amigo Pepe Calzada el secretario de la sagrada hoy precisamente el estado que vamos que estamos aquí en el acto oficial de arranque prácticamente de los apoyos dos mil dieciséis después de la veda electoral con una organización campesina con una organización que está creciendo y que está haciendo las cosas para el bien de las campesinas de los campesinos que están asociados en esta organización creemos nosotros en esta parte vamos iniciando habíamos podido iniciar este mismo evento lo teníamos programado con anterioridad en el bajo por las condiciones en las que estaba el estado de la parte de los bloqueos y de algunas otras manifestaciones quisimos ser prudentes el señor secretario juez de calzada quiere que a través de la regal para ser un instrumento para la reconciliación para la cohesión social y eso es lo que andamos buscando que en coaxaca nos enfocamos de acuerdo que a través del diálogo y de más diálogo podamos resolver nuestras propias diferencias porque todos aquí queremos lo mismo queremos que haya prosperidad en la familia rural queremos que todo mundo estemos trabajando y los instrumentos y las herramientas que la zagarpa tiene la vamos a poner a disposición de gente que realmente quiera trabajar de campesinas y campesinos tomo la palabra de lo que dice el pueblo y campesinos despiertos porque eso nos va a ayudar mucho a poder poner buenos ejemplos de las cosas que se pueden hacer en coaxaca y se pueden hacer bien la pobreza lo lastima a todos la falta el analfabetismo y la falta de educación también lo lastima a todos pero este es un problema de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para resolverlo quienes luchamos y quienes fuimos a estudiar en escuelas públicas y hicimos nuestra parte y nuestros padres hicieron la otra parte de darnos la posibilidad de ir a estudiar pues también tenemos una deuda con nuestro estado y con el estado mexicano de hacer las cosas bien de hacer las cosas de manera transparente como lo están haciendo ustedes entregando las cosas uno a uno de los doctores que lo solicitaron y quiero en verdad decirles que estamos también mejorando ese tema y eso se ha mejorado gracias al empuje de este tipo de organizaciones antes las reglas de operación eran de más de 3 mil horas según un día tuvieron la oportunidad de ver alguna enciclopedia por ahí era del tamaño de las enciclopedias porque los compañeros técnicos tenían la posibilidad de estar hoy estamos simplificando las cosas en la sala el señor secretario juefe calzada quiere que las cosas se simplifiquen que realmente nos pongamos todos a trabajar y en eso estamos haciendo y lo queremos hacer en una alianza como ustedes y vamos a hacer más proyectos de características sustentables como hablan del agua y aquí les quiero decir abuelos que también conocen perfectamente al estado que somos uno de los estados crioderos en la vaguaria en el uso y manejo sustentable del agua aquí tenemos una delegación regional de CONAS y a través del programa IFAZ estamos haciendo realmente las transformaciones en las comunidades y ya no vamos a tener que ir hasta Israel para ver algunas tareas que a gente como ustedes unidas como ustedes trabajando en comunidad como ustedes han logrado transformar la vida de esos pueblos crean antes cuando llegaba la luz a las comunidades hacíamos fiesta porque llegaba la luz y llegaba nada más con solo caos y abrieron solo poco en la localidad nos poníamos alegres y todos hacíamos fiesta hoy cuando hacemos este tipo de obras de cantación de agua verdaderamente le cambiamos el rostro a una comunidad y creanme que se palpa la alegría y se palpa el entusiasmo de la gente cuando ven las ollas y cuando empezamos no solamente almacenar el agua sino utilizarla de la mejor manera posible a través de unos sistemas de río que hoy en día ya no solamente hacemos la hoy la hoy la damos a un tema productivo en la que se tiene que hacer y tenemos ya en la Pisteca en países grandes ejemplos en la que podemos hacer y nos ofrecemos hacer algunas giras para que la gente que está entusiasmada pueda ver en Oaxaca lo que se está haciendo en el manejo lo que el cable del agua estamos avanzando en esa parte a través de la zagarpa a través de CONASA y queremos hacer mucho más obras de estas porque realmente le están transformando la vida de las autoridades ahí se está la zagarpa y ahí tienen ustedes a un aliado a una dependencia aliada nos ha excluido el señor secretario Pepe Calzada tiene trabajemos de la mano con la UNCA él tiene una enorme también apuesta a que la de México se tiene que transformar a través de la organización y hoy hoy queremos también tratar de ese tema a que todos puedan formarse bien asociados de su propia organización para que sean más fáciles los temas de solicitudes hacia nuestra de la gente se nos va a ser mucho más fácil organizados así como tenemos ustedes asociados legalmente y jurídicamente para que podamos nosotros no andar solicitando papeles por cada una de las personas hoy imagínese se tuvieron que hacer alrededor de mil setecientas solicitudes que tiene que tener toda una carga de por batería y que generalmente es muy trabajoso entonces tenemos nosotros que simplificar las cosas y ahí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el próximo año podamos hacer más sencillas y más simplificadas los trámitas ante la semana pues es un compromiso del señor secretario que le ha manifestado al presidente Peña y el presidente Peña quiere también transformar nos ha tocado un tema muy complejo de recortes presupuestales efectivamente y no podemos decir que no hay recortes y eso nos está volviendo a nosotros los pocos recursos humanos más eficaces y más eficientes en la saga pero lo hemos privilegiado y lo hemos puesto en la mesa porque queremos más inversión hoy Pimac viene prácticamente al doble del año pasado no fue castillado en Pimac afortunadamente no fue castillado el café afortunadamente no fue castillado en los sistemas de riego y en tractores Oaxaca tenemos un poco más del año pasado y eso hay que en verdad reconocerle al presidente Peña que al menos el 18% andamos en todos los programas de la Zagarpa arriba del año pasado afortunadamente no se logró que nos bajaran la inversión y estamos nosotros tratando lo más rápido posible para que el recurso esté ya en sus manos por eso hoy venimos con él como primera organización social productiva a entregar esta parte y decirles que hay que tiene aquí el compromiso de que esto sea muy rápido y empecemos a devengar los recursos que fueron asignados a Oaxaca en ese sentido vamos aliados vamos en una alianza productiva para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales de quienes hoy yo me reconozco a todos que están haciendo verdad de una organización social productiva en la Oaxaca muchísimas felicidades muchas gracias por participar de estar aquí con ustedes y hacer esta alianza productiva con la organización social productiva que encabeza nuestro amigo Juan García Beníguez aquí en el estado de Oaxaca muchísimas gracias Gracias.